Esta noche ha llamado al programa y quiere participar. Buenas noches, señor Cuba. Buenas noches. Bueno, para hacer una identificación pública, ¿es usted Jorge Cuba, ex viceministro de comunicaciones de la época del señor Cornejo? Sí, efectivamente, yo soy Jorge Cuba Hidalgo, y fui viceministro de comunicaciones en el gobierno de Alan García. Y estoy llamando para informar al país y a la sociedad peruana que luego de haber analizado mi situación, haber copiado a mis abogados y haber atendido un problema de salud, yo estoy poniéndome a derecho, poniéndome a derecho, y quiero dejar muy en claro, ¿no?, porque se preocupa mucho, de que yo he fugado del país. Y eso no es cierto por cuanto yo he salido del país sin ningún tipo de impedimento, los pasajes han sido comprados con cuatro meses de anticipación, y todo esto me ha agarrado fuera del país, y obviamente mi salud se ha infectado. Yo ya controlé el tema de mi salud, y ya corrido con mi abogado, y por lo tanto estoy poniéndome a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que sea necesario. ¿Podemos saber dónde se encuentra usted, señor Cuba? Yo quiero pedir el perdón del caso al país, a la sociedad, a mi familia, a mis hijos, y muy especialmente a mi pareja que tiene tan ética alejada, que ha sido involucrada de manera involuntaria. Es una persona que no ha participado absolutamente en nada, y que me apena mucho esta situación por ella. Sin embargo, quiero dejar en claro que ella no ha participado absolutamente en ninguna acta irregular, ni antes, ni durante, ni después, de estos actos que se están mencionando. ¿Lo que quiere decir usted, señor Cuba, es que usted sí ha participado en los actos irregulares que se le imputan? Eh, mire, mi llamada obedece básicamente para decirle a ustedes que yo estoy poniendo en la institución de la justicia, ¿no?, y que voy a hacer las declaraciones que tengo que hacer ante el fiscal y ante el juez. Todo lo que ellos quieran preguntar, yo estoy dispuesto a colaborar y a dar todo tipo de citaciones para que la verdad salga a flote. ¿Cuándo va a regresar? Creo que eso es lo mejor para el país. En el término de la distancia, el día de mañana, el abogado está presentando su personamiento, indicando que yo estoy regresando. Yo no me he fugado y yo voy a dar la cara. Voy a dar la cara y lo que ustedes contaron, lo que ustedes quieren decir, puede hacerlo con total tranquilidad y transparencia. ¿Dónde se encuentra usted, señor Cuba? ¿Podemos saber dónde se encuentra usted exactamente en este momento? Yo estoy fuera del país, señorita, y simplemente le digo que en el término de la distancia, yo estaré en el país. Que eso tenga la plena seguridad, que voy a dar la cara y a afrontar con tranquilidad, con tranquilidad. Voy a colaborar en todo lo que sea necesario, en todo lo que sea necesario, voy a colaborar. Se ha dicho que usted ha recibido... Ese es el motivo de mi llamada, y como le repito, cualquier declaración la haré ante el fiscal y ante el juez. Muy buenas noches, gracias.